Diario El País de España y sus descontextualizaciones. América Latina aguanta el pulso a Estados Unidos en el caso del espía arrepentido. Para Diario El País, la posición de Ecuador en el caso Snowden cambió radicalmente tras una llamada. Y por eso escribe. El cónsul ecuatoriano en Londres, Fidel Narváez, emitió un salvoconducto para que Snowden viajase a Rusia. Pero el viernes 28 de junio, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó a Correa. La conversación fue amable y cordial, según declaró Correa al día siguiente. Pero la marcha atrás que dio Correa en el caso Snowden resultó antológica. El 2 de julio declaró que sancionaría al cónsul por haber emitido el salvoconducto sin autorización. La marcha atrás que dio Correa en el caso Snowden resultó antológica. Diario El País de España. Mentira. Una llamada no cambió la posición porque el presidente siempre la mantuvo. La llamada con el vicepresidente Biden fue el viernes 28 de junio. Pero un día antes, el jueves, el presidente ya anunció públicamente su posición frente a lo realizado por el cónsul en Londres. Provincia de los Ríos, el presidente y la prensa. Jueves 27 de junio. El gobierno nacional no ha autorizado ningún salvoconducto ni carnet de refugiado para el señor Snowden. Y si hay algún documento, si llegara a ser cierto ese documento, sí, si usted me ha preguntado directamente, está totalmente desautorizado que lo emitió. Pero además no tendría ninguna validez. Ese es un pretexto, sencillamente para involucrar al país. Pero oficialmente el gobierno del Ecuador, nos ratificamos una vez más, no ha autorizado ningún salvoconducto ni documento que confiera la condición de refugiado para el señor ciudadano norteamericano Edward Snowden. Entonces, nunca hubo marcha atrás. El presidente Correa desautorizó al cónsul antes de la llamada de Biden. Entonces, lo que escribe diario El País claramente es mentira. Como también lo son las aseveraciones del español afincado en Ecuador, el opositor Decio Machado. Nadie sabe los términos de la llamada de Biden, señala Decio Machado. Pero en el entorno del poder, se especula con que el vicepresidente de Estados Unidos pudiera haber amenazado con la no renovación del Acuerdo del Sistema Generalizado de Preferencias, SGP, que expira el 31 de este mes. Esto es mentira. Jamás se conversó sobre las preferencias arancelarias, por lo que nunca pudo haber una amenaza al presidente Correa por parte del vicepresidente Biden. Lo que dice el opositor político español no es verdad. Machado también miente al asegurar que todos en el gobierno sabían que el ATPDA no iba a ser renovado, y por eso la reacción de renunciar a estos beneficios arancelarios. Pero lo que no dice este opositor es que la misma embajadora de Ecuador en Estados Unidos adelantaba intensas negociaciones para la renovación. Simplemente Ecuador no cedió al chantaje de ciertos congresistas norteamericanos por el caso Snowden. Por cierto, Decio Machado fue asesor personal del exministro y expresidente de la Asamblea, Alberto Acosta. Que además, siendo en su momento parte del buro político de este gobierno, se permite ahora mentir con mala fe en medio de una absoluta deslealtad. Pero nada de esto publica diario El País, acostumbrado a descontextualizar y alterar noticias, fechas, nombres. ¿O no recuerda el gran cuento montado por el tema Angostura? ¿Donde se inventaron unos campamentos guerrilleros de unos puntos geográficos que solo existen en Colombia? Lo que escribe ahora diario El País de España es ya una de sus acostumbradas mentiras comprobadas.